Pero las amenazas ahí están, y le adelanto, se van y se van y se van a repetir. Pero ¿qué impacto tendría la decisión de Donald Trump de cerrar la frontera? Las principales consecuencias, por supuesto que serían económicas, pues interrumpiría el turismo, sobre todo el comercio, que alcanzó 612 mil millones de dólares al año pasado. Según esto, la oficina del Censo de los Estados Unidos. Y es que el 70% del comercio de México y Estados Unidos se hace precisamente a través de transporte terrestre. ¿Por dónde? Por esa frontera que Trump quiere cerrar. Los consumidores estadounidenses se quedarían, por ejemplo, sin una buena cantidad de alimentos, ya que casi la mitad de la verdura que importa a Estados Unidos y el 40%, por lo menos de la fruta, procede de nuestro país. Entre los productos que más se importan están, y sobra decir sobre la primera, el aguacate, el tomate, los pepinos, las moras y las frambuesas. Según distribuidores, los estadounidenses se quedarían sin aguacate en tres semanas. Si se paralizan las importaciones, pues México les provee prácticamente el 100% de esto. Y aquí solo hablamos del aguacate, de algunas verduras y de algunas frutas.